Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en la primera sesión en Estrasburgo después del Brexit, una sesión llena de debates donde planeaba naturalmente la incertidumbre sobre el futuro de la Unión Europea. Debates muy broncos, aplausos, silbidos, abucheos, acusaciones de prácticamente la mayoría de la Cámara contra aquellos que han provocado la salida del Reino Unido de la Unión Europea por utilizar argumentos falsos, la demagogia, el populismo, insultos, ya digo, ha sido una semana y todavía continúa realmente bronca. Discursos muy fuertes, muy europeístas, del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el vicepresidente, Timmermans, que acusan precisamente a esos grupos de haber roto un proyecto de futuro, un proyecto de unidad de todos los europeos. Y muy bien, nosotros compartimos naturalmente ese punto de vista, pero alguna cosa habrá hecho mal también la Unión Europea, ¿no? Eso es lo que hemos notado que no aparece, no hay autocrítica. Queríamos oír discursos que dijeran por parte de la Comisión Europea que vamos a avanzar en una Europa más social, que vamos a avanzar en una Europa que se preocupe por las personas, una Europa más fuerte para proteger a la gente, para que sienta que Europa es su espacio común y que las instituciones europeas trabajan para ellas, que no somos únicamente una institución para permitir que las grandes empresas se beneficien del mercado único y de las posibilidades de hacer negocios desreguladamente. Perdón por esta palabra horrible que me acabo de inventar. Pero no, no hemos oído nada de esto. La Unión Europea continúa con esta comisión, con este gobierno que la dirige en la línea de no arreglar nada, de continuar apostando por ese dogma neoliberal de que cuanto más comercio haya, cuanto más desregulación de los sectores laborales y sociales, mejor nos irá a todos. Y ya se ha visto que nos suele ir bastante mal. Por tanto, nosotros seguimos manifestándonos como muy europeístas, lo dijimos durante la campaña. Europa sí, Europa es nuestro entorno, es nuestra unidad, es nuestro futuro, es el proyecto que queremos consolidar y queremos que estas instituciones sirvan para trabajar para las personas. Pero obviamente no nos gusta cómo funciona Europa. No hay que confundir, estamos en contra de esa línea, pero no estamos en contra del proyecto de Europa en absoluto. Y la situación no parece nada favorable. El 2 de octubre habrá dos consultas muy importantes en Europa. Por un lado, en Austria se repiten las elecciones presidenciales. Ya sabéis que los dos candidatos que están ahí son el candidato ecologista, nuestro candidato, y por otro lado, un candidato de la extrema derecha que estuvo a punto de ganar y que ha provocado que se repitan esas elecciones porque el margen de votos fue muy escaso. Pero vamos a ver qué pasa. Estamos todos pendientes de un hilo. Y ese mismo día habrá un referéndum terrible en Hungría, convocado por el gobierno, que le pide a la gente que elija si realmente quiere aceptar la cuota de refugiados que la Unión Europea ha pactado para ese país. Un referéndum en el cual el gobierno de Hungría pide que se vote, que no, que no se acepte, que no se imponga esa cuota. A una cuota de refugiados miserable a Hungría le tocarían mil refugiados, de los dos que hay que repartir por Europa, un reparto que además no se está haciendo. Alguna cosa se está haciendo muy mal aquí en la Unión Europea cuando se pueden producir estas cosas. No vamos en una buena dirección y parece ser que de las elecciones del Brexit hemos aprendido poco. Lamento que las noticias no sean buenas, pero en cualquier caso, nosotros vamos a continuar trabajando por aquello que nos creemos, por una Europa para las personas. Aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.